Calles por las que se puede navegar, gasolineras flotantes y una población desesperada tratando de ponerse a salvo. Este es el aspecto que presentaba hoy Brisbane, la tercera ciudad mayor de Australia, literalmente bajo las aguas tras el desbordamiento del río. La panorámica aérea muestra la magnitud de la tragedia que se ha cobrado ya al menos 12 muertos en el estado de Queensland. El agua arrancó de sus amarres a barcos que van a la deriva junto a automóviles y enseres. Miles de ciudadanos han sido evacuados de sus casas ante la próxima crecida del río, prevista para las próximas horas.